Dios no rechaza oración Justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba, en la prueba alaba Estás sufriendo alaba, no importa alaba Tu alabanza escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Anda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él, alaba a Dios, alaba a Dios Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba Alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confía Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios, alaba a Dios 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 Alaba a Dios Oh-oh-oh-oh-oh Música 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 Música